Nueva sesión de trabajo para un Real Zaragoza que no podrá contar con barquero para el encuentro en Murcia, ya que solo ha trotado sobre el césped al margen del grupo. El que regresa a los entrenamientos después de su lesión es Pablo Alcolea. El guardameta ha completado un exigente circuito y podría ser novedad en la lista. Por su parte, Víctor Muñoz ha ensayado con un once idéntico al del pasado sábado frente al Sabadell, pero con la novedad de Enriquez en el lugar de Javi Álamo. El susto de la sesión lo ha dado Luis García, que se ha retirado antes de tiempo por lesión.